¿Qué onda, Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y el día de hoy les vamos a estar haciendo un vídeo bien, bien suave que estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a estar probando recetas virales de TikTok. Vamos a probar unas tres recetas de TikTok muy, muy, muy padres que cuando vi los vídeos dije, ¿será cierto? ¿será verdad? ¿en verdad está saliendo? ¿o será otro arte del internet? Como muchos vídeos que tenemos por ahí. Así es que el día de hoy nos vamos a dar a la tarea de probar estas recetitas de TikTok. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, picándole aquí abajito y seguirme en mis redes sociales, desatento a todo lo que está pasando. Pero, ok, vamos a comenzar con TikTok. El primer vídeo que vamos a hacer es esta cookie dough frita. No manches, cuando lo vi se me hizo agua la boca. Entonces quiero ver si sí, realmente está muy rico, si no sabe mucho. No sé, estoy muy emocionada, hay que hacerlo. Bueno, oigan, y les presento a nuestra estufa gigante del set. Ella está aquí provisionalmente, lo quiere decir que la podemos quitar y poner para que no nos quite mucho espacio, pero está bien hermosa. Está hermosa, me cae muy bien esta estufa. Primero vamos a poner a calentar aceite. Y yo aquí ya tengo cookie dough, que es de las que uso para mis galletas. La tenía congelada y la vamos a hacer bolitas. Vamos a tomar nuestras bolitas y las vamos a poner en harina. Vamos a encajarles un palito a nuestras bolitas. Las vamos a meter a un batter que es simplemente harina con bicarbonato de sodio, huevo y leche. Y la metemos a nuestro aceite caliente, a freír, como unos tres minutos. Y la ponemos en papel secante. Y repetimos el paso con todas. Wow, vean eso. No manches, está delicioso esto. Miles y millones de calorías, pero no importa, está buenísimo. A la primera receta de TikTok le doy un 8.75. ¿De 100 o de 10? De 100. De 10, de 10. Ok, ahora el siguiente video. Es este video que no manches como se me antojó, que está buenísimo para un antojo en la noche, cuando no sabes qué hacerte, pero te quieres hacer algo bien manchoso y bien rico. Este es el postre perfecto, eso dicen, pero vamos a probarlo. Ok, empieza primero con una tortilla y le vamos a poner peanut butter. Mantequilla de maní para los que hablan español, pero peanut butter. Y luego le ponen chocolate, bombones, bomboncitos, bomboncitos, bonitos. Y ahora lo enrollamos como un burrito. Un burrito sabanero. Coméntame si ya quieres que sea Navidad. Y se cuente. Mi burrito sab... Vean el burrito... Lo vamos a quitar este extremo. Pero es un burrito muy hermoso. Muy hermoso, burrito. Muy hermoso, hombre. Muy bonito. Che. Mi burrito sab... Ya creo que está Navidad. Y sin pandemia, esperemos si no haya pandemia en Navidad. Ok, ahora vamos a poner mantequillita. Creo que me la volé con la mantequilla. Pero mantequilla está calentada en un sartén. No, man, mi estufa. Es la mejor estufa del mundo. Una vez que ya está calientita tu mantequilla, como si no fuera poco que hay chocolate y peanut butter y bombón aquí, lo vamos a llenar de mantequilla en nuestro sartencito. Vean. Lo vamos a dorar. Lo vamos a llenar aquí. Escuchen ese sonido delicioso de mantequilla. Uy, vean qué dorado tan hermoso. No manches, vean ese dorado perfecto. No, no, no. Esto va a estar bien manch. No manchen, esto está bien manchoso. Ahora lo vamos a pasar azúcar con canela. Ok, se supone que lo pasamos por azúcar y canela. Esto va a estar extra, extra, extra. Mucho cochinero. Extra manchoso. Wow. Vamos a partirlo. Wow, vean eso. Wow, wow, wow. So much. Bueno, vamos a ver. Mucho azúcar. Está muy empalagoso. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Es mucho azúcar. No sé. Obviamente está riquísimo. Pero siento que siempre tiene que haber un balance en todo. ¿Sabes? Si son puros ingredientes dulces, tiene que haber como que algo salado o algo crunchy. Digo, si está crunchy, está muy bueno, la neta. Bueno, depende de la etapa del día. Yo ya me empalagué con las cookie dough balls, pero está muy bueno. O sea, imagínate en un día que traes un antojo intenso por algo dulce. Este está perfecto. Yo le doy de calificación un 7.5. ¿De 100 otra vez? De 10. De 10. Ok, y ahora el último video es este video súper viral. Bueno, al menos es de los que más he visto en TikTok. Que es este sándwich que ponen primero el huevo y luego el pan y se hace y no sé cómo lo hacen. Según esto salió de Japón, pero ahora lo han replicado en un chorro. Aparte, no sé cuál sea el original porque vi muchísimos videos que lo tratan de hacer. Pero yo personalmente nunca lo he hecho, así es que vamos a hacerlo. El video que vi lo hicieron con mantequilla, pero yo lo voy a poner pan. No hagan eso. Pero estoy viendo si ya está caliente esto. Yo creo que sí. Ok, estamos listos. Estoy muy nerviosa. Esto va a estar padre. Tengo tres huevos aquí. Vamos a poner los tres huevos. Ok, está de lado este sartén definitivamente. Pan, pan. 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 Aquí me faltó poquito. Y pan. No, es así. Es así. Así. Ok. Ahora vamos a esperar a que se cosa. ¿Saben qué? Lo voy a tratar de hacer como un melet. Mira. Creo que también mi sartén está muy grande, pero neta no tenía otro. Patrocinar mis sartenes, ándale. Ok, esto va a estar más difícil de lo que pensé. Lo tengo que voltear. ¿Saben qué? Voy a ir por una espátula más grande. Espérenme. ¿Listos? 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 Una, dos. ¡Hala! ¡No! Ok, lo vamos a hacer otra vez definitivamente. Digo, de todos modos se puede reciclar. ¿Saben? Nada más, neta no me salió. Yo creo que es porque mi sartén está muy grandote. Pero mira, obviamente esto puede ser un desayuno muy rico. Segundo intento. Agarré un sartén más chiquito. Voy a ponerle aceite. Vamos a esperar a que se caliente un poquito. Huevito. Creo que aquí sí nos va a salir, ok? Ahora. No van a caber. Pan. No manches. No, me muero. No cabe. We're gonna make it fit. A ver. Ala, no puede ser. No te dicen que tiene que ser una medida exacta. El sartén. Bueno, vamos a esperar a que se haga. No, así va a salir. Tengo miedo. No quiero voltear. ¿Dónde dejé la espátula? Neta no quiero. Tengo miedo. Chale. A ver, voy a esperar que se cosa un poquito más. Ok. Creo que ya lo puedo voltear. Tengo miedo. A ver. Creo que está muy alta la estufa. Y yo soy chaparrita. A ver, ok. ¿La aviento así chef mode? No, ¿verdad? No, nada. Quiero. Sí, sí. A ver. A ver si me sirvió la escuela de cocina. A ver. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Lo hacemos? Me salió. No lo puedo creer. Neta, wow. Ahora aquí le ponemos el queso. Quesito. Ahora aquí esto se hace para adentro. Esto lo volteamos. Estoy en shock. De verdad, no puedo creer que me salió. Wow. Me salió, me salió, me salió. Ahora nada más vamos a esperar a que se dore. Flipping. Una, dos. A ver si duro abajo. Sí. Este lado está más bonito. Wow. Te faltó retirarse un poquito el queso, no importa. Está guau. Vean este cheese moment. Wow, 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 wow. Vamos a probarlo. ¡Está listo! Sí, recomendaciones. Esperen a que se me fríe unos cinco minutos. Sabe como a French Toast por el huevo. Entonces el pan tiene consistencia de French Toast, pero tiene un huevo y tiene queso. Está bien bueno. La neta, siento que necesita práctica, pero a esta receta le doy un 10. Flowers, pues coméntame aquí abajito cuál fue tu receta favorita. La mía, yo creo que fue la del sándwich de huevo. Porque sí, me dio miedo un ratito y dije, chale, no va a salir. Qué flojera, qué pena con ustedes. Cómo estudié cocina y no me sale un pan con huevo. Pero qué bueno que sí salió, estuvo bien bueno, estuvo bien rico. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal aquí abajito, picar la campanita de notificaciones, dejarme tu like y nos vemos la próxima semana. Bye. Chau. 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 Chau.